La Fundación Uno en 300.000, que impulsa proyectos de investigación para la curación plena de la leucemia infantil, ha presentado Punto y Final, un proyecto audiovisual con los actores Luis Tosar y Blanca Suárez que propone una movilización social a gran escala para fomentar la investigación y conseguir la curación plena de esta patología. Bueno, Punto y Final es la primera película que solo tiene una escena, que es la escena final, en la que un investigador, que es Luis Tosar, descubre, por fin, ese remedio, esa curación definitiva de la leucemia infantil y lo pone en comunicación a Blanca Suárez, que es una mamá de un niño, una niña que está en el hospital. El proyecto es la escena final de la que luego salen los títulos de crédito porque queremos que sea un llamamiento a que todas las personas que quieran sumarse en Punto y Final.rg su nombre aparezca en estos títulos de crédito para hacer posible ponerle un punto final a la leucemia infantil. A mí me sedujo mucho la idea, me pareció muy bonita la historia, me pareció un guión espléndido, muy original además, la manera de plantearlo, me pareció un gran reto lo de conseguir los créditos y me pareció que era una oportunidad de aportar algo que va un poco más allá de simplemente ser un rostro conocido, sino que había que actuar y eso es a lo que yo me dedico. Y durante el proceso de la enfermedad, las enfermeras desempeñan una labor muy importante. Los enfermeros y las enfermeras son esenciales en el día a día de los que hemos sido padres, de los que hemos estado allí y que nos han llevado a confiar en que tu hijo vaya a estar bien, sobre todo por el acompañamiento que recibe. Creo que es un sector que ha sido muy maltratado en los últimos tiempos, creo que ha sido uno de los pilares fundamentales de la sanidad pública sobre la que se ha sustentado buena parte de toda la carga que ha recibido siempre, pero concretamente en los años de la pandemia y creo que todos los aplausos que emitimos en su momento seguramente han sido muy pocos para la labor del colectivo de la enfermería. Y las enfermeras y los enfermeros representan el cuidado diario al que todo paciente o todo enfermo, primero, tiene derecho y segundo, es la manera seguramente de llevar la enfermedad que marca la diferencia entre que estar en un hospital sea un paseo horroroso a que sea una estancia mínimamente plácida. Y seguramente tiene mucho que ver también con la recuperación, que las enfermeras y los enfermeros estén bien tratados, bien pagados y en buenas condiciones laborales y psíquicas, seguramente eso influye en que los enfermos estén menos tiempo en el hospital y el tiempo que estén estén mucho mejor. ¡Gracias!